Muy bien, continuamos en el noticiero, en invitado especial, nos acompaña la doctora Diana Lucía Mora Rincón, del nuevo liberalismo, candidata por el nuevo liberalismo, profesional en derecho, especializada en derecho administrativo, una de las nuevas figuras que ha hecho, digamos, durante mucho tiempo parte de las vedurías a la salud a través del derecho administrativo, de esas reclamaciones sociales tan justas y que hoy determina hacerse contar a través de la política. Le voy a pedir, doctora Diana, que nos ayude. ¿Cómo le va? Bienvenida al canal CNC. Muchas gracias, Alex. Muy amable. ¿Por qué una persona social, un veedor, determina involucrarse con la política? ¿Qué la lleva a esto? ¿Cuál fue, digamos, esa determinación que hizo que la doctora Diana llegara, de alguna manera, a esta campaña, a la Cámara de Representantes? ¿Por qué la política? Al Senado. Al Senado. ¿Por qué la política, doctora Diana? La política por las personas y por llenar espacios. Pero la política también por la región. El nuevo liberalismo, digamos que es un partido viejo, con ideas nuevas en la actualidad, como lo dice Mario Sánchez, que es cabeza de lista de la Cámara de Representantes. ¿Usted es candidata única al Senado? No. Por el departamento, pues, en representación del eje cafetero, en realidad, lo que es Rizaralda Caldas y Quindío no tenemos sino una candidata, que soy yo. Pero la lista al Senado del nuevo liberalismo somos 30 candidatos. Es una lista cremallera, o sea, hombre, mujer, hombre, mujer, y la encabeza la periodista Mabel Lara, colega suya. ¿Qué espera el nuevo liberalismo en estas elecciones? Teniendo en cuenta que hay una credibilidad, digamos, ya hay un trabajo hecho en la época del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Tienen un precandidato a la presidencia dentro de uno de los pactos políticos que estarán también en contienda el 13 de marzo. ¿Qué espera el nuevo liberalismo en estas elecciones? Pues yo creo que principalmente, pues nosotros estamos construyendo país, construyendo partido, perdón. Estamos construyendo partido y lo que pretendemos es que seamos el partido de las personas que están desilusionadas, que no se sienten representadas, que no se sienten representadas por su partido, que se sienten traicionados por su partido. Somos una esperanza, una nueva opción. ¿Ustedes han encontrado, digamos, ese desgaste, el que está mencionando, dentro de las reuniones que han tenido con los ciudadanos en Caldas, Quindío, Risaralda? En todas partes. ¿Hay un desgaste de los ciudadanos a los partidos tradicionales políticos? Más que desgaste es la desilusión, es la decepción de la gente. La gente no le cree ya a los políticos. Sí, desafortunadamente lo más común es hoy decir, estoy harto de la política, por no decir otra palabra, pero en realidad la política es la que mueve el país, es la que mueve todo, incluso la familia. Entonces, ¿por qué creerle al nuevo liberalismo, si también es un partido político, representó en algún momento, digamos, un fenómeno social importante, hacen parte de ese continuismo? ¿Por qué creerle entonces a la gente al nuevo liberalismo? ¿Qué los diferencia a ustedes? Porque somos un nuevo partido, porque no tenemos tacha, porque a nosotros nos pueden revisar la hoja de vida y hemos hecho un trabajo social ya con anterioridad, porque las personas que nos conocen y los ciudadanos que nos han visto trabajar por algunas causas saben que les hemos metido el hombro, porque nosotros no, nosotros tenemos propuestas serias de traer proyectos de gran envergadura para el departamento, para el país, pero principalmente porque somos una nueva opción. Sí, somos un partido con una nueva estructura, pero con un alma vieja. Vamos a contarle a los televidentes brevemente quién es Diana Lucía Mora Rincón, cuál es su hoja de vida, su trayectoria. ¿La escuchan los televidentes bien, pues? Bueno, yo soy Diana Lucía Mora, soy abogada, soy casada con Gonzalo Ollo Salazar, también me he desempeñado en la parte comercial en lo que tiene que ver con distribución minorista de combustibles, he liderado la defensa de la ampliación de la doble calzada Calarcal a Tevay de Armenia y hago parte de una veeduría, aunque en este momento no estoy activa dentro de la veeduría por este mismo ejercicio. Hago parte del Movimiento Ciudadano Libre, un movimiento que conformamos hace alrededor de dos años, yo creo que ya han hablado aquí en el programa con anterioridad del Movimiento Ciudadano Libre y somos una fuerza... Usted conoce harto el tema de las dobles calzadas, ahora digamos que hay una inversión importante para la región por parte del INVIAS y el Gobierno Nacional. Más adelante la invito para que dialogamos sobre eso. Muchísimas gracias. Pues yo creo que la gente debe ir informándose y tener el conocimiento de que el proyecto de infraestructura más importante para el departamento del Quindío en este momento es el proyecto de doble calzada Calar-Carmenia-La Tevayda, que es el tramo que comprende la doble calzada Bogotá-Buenaventura. Y que seguramente nos va a dar conectividad tanto al sector empresarial como al sector turístico. Brevemente, porque ya viene el noticiero, ¿cómo se vota por usted? Para votar por nosotros, nosotros tenemos lista cerrada Senado y lista cerrada en Cámara es marcar el logo del nuevo liberalismo, el logo donde sale el rostro de Luis Carlos Galán, el único logo que da la cara. Muchísimas gracias, ella es Diana Lucía Muera Rincón. Muchas gracias. Contidata al Senado por el nuevo liberalismo, una de las caras nuevas en la contienda política legislativa de la capital del departamento del Quindío y de los 12 municipios circundantes. Yo soy Alex Morales, la producción de Pedro Pablo Gordillo, ya vienen las noticias.